Grumetes, nueva guía en el canal, vamos a ver una guía completa del nuevo evento que tenemos en Genshin Impact Nuevo evento llamado, el de las trompetitas y todo eso, el gran tour iridicente de la rockera vida de Arataki Ya sabéis que suelo hacer guía de los eventos principales del juego y este es un evento principal Así que no se te olvide dejar un buen likazo si te ha gustado el vídeo y para ayudar a que Youtube, pues ya sabéis, recomienda el vídeo, os agradece bastante Vamos con lo que es el evento, como conseguir al personaje Gorou, que es el que están regalando y todas las proto gemas y recompensas En una sencilla explicación, que no hace falta ni siquiera enseñaros el gameplay porque es bastante sencillo Primero, todo va a desarrollarse dentro de Inazuma, en la isla de más a la izquierda, el santuario de Sangonomiya, vale La isla esta de Isla Watatsumi, aquí arriba, podemos hacer TP directamente Una vez iniciamos la misión, para iniciar la misión, sencillo como siempre, entramos en el menú de eventos Y en vez de que te salga todo esto, te va a poner para empezar la misión Comienza la misión, un poquito de texto y ya estamos aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, tenemos tres minijuegos en lo que es el evento, como siempre pasa en los eventos principales Tenemos en recinto del festival, todos los eventitos que tenemos que hacer y luego la decoración, que ahora lo veremos Primero tenemos concierto jubiloso, ¿de qué trata? Van a ser varias canciones, como los eventos que tenemos siempre de música Donde, hablando con este guitarrista de aquí, por lo menos el primer día es aquí, yo supongo que los demás también Hablaremos con él y nos dará para poder tocar canciones, tener de diferentes dificultades Simplemente con hacer la dificultad primera, vale, que la de experto, que es la primera que te dan Ya puedes desbloquearla de la última dificultad, pero no te van a dar más cosas importantes para las protogemas Ni nada, es simplemente por si te quieres divertir con una dificultad mayor Que al menos la primera canción es la dificultad mayor de todas, ahora sí se la han currado y es bastante divertida Así que estaré dándole en directo porque sabéis que me gusta un montón sacar los 100% de los eventos bien Bien, este es el primer minijuego del evento, pasamos al segundo que es recolección maravillosa Simplemente cada día, vale, como veis en las fases, nos darán diferentes objetivos Derrotar 3 tipos de máquinas, derrotar 3 tipos de mechabots y derrotar 2 tipos de creaciones primigenias Es simplemente ir a estos enemigos y cargártelos, vale, los podemos encontrar por el mapa, vale Como veis, los mechabots y todo eso están por aquí, así que podéis venir por aquí a destruir mechabots Luego las destrucciones, los primigenios creo que también lo podemos encontrar por esa zona Entonces es simplemente matar enemigos, de hecho en el abismo, si te hace el abismo de ahora Te cargas ya los mechabots y lo otro que es como lo tengo yo hecho Y ahí tenemos la segunda parte del minijuego del evento En cada uno, como sabéis, os dan protogemas Y también os van a dar estos tickets, cupones del tour Que ahora veremos para lo que son, vale, todos los minijuegos Vamos al tercer minijuego que es intercambio melódico También como veis te dan tickets y se va a desbloquear por fases Cada dos días tenemos fases Y las canciones, no sé si también es cada dos días o cada una Cada día tenemos una canción, perfecto Cada día vamos a tener una canción para tocar Lo demás es cada dos días ¿Cómo funciona esto? Esto van a venir tres personajes marcados en el mapa, vale Cada fase que se desbloque va a tener tres personajes marcados en el mapa En este caso los vais a tener aquí Estos primeros tres personajes van a estar aquí en la ciudad de Inazuma Aquí los tres juntitos ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Vais a hablar con ellos y os va a salir unas notas musicales abajo en pantalla Lo que tenéis que hacer, y os voy a dar un truquillo para que no os cueste hacerlo Lo que tenéis que hacer es poner la nota que falta Te van a tatarear una canción Na, 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 na Y una de esas notas viene para que tú la pongas El truco, cuando, da igual la primera fase que es escuchar de tatarear Da igual, cuando tú clicas el más con esa nota que falta Va a repetirse esa partitura con unas notas normales sin tatarear Vosotros, cuando llegue a la última nota Que es la que tenéis que poner vosotros Escuchéis bien el tono Hace clink, pues en las tres notas que te da para poner Las clicas las tres hasta la que suena igual, vale Así de sencillo No hace falta que adivines si es un sol o un la Con que escuche esa nota y hace un clink Va a haber una que hace clon, clon, clink Pues le da a la del clink, vale Para que os hagáis una idea Si acaso no atinas arriba te va a salir un botón de pista Y te rellena los huecos, vale Así que es bastante sencillo Bien, más cosas del evento a tener en cuenta Tenemos los tickets del tour, vale Que nos van dando los tours Esto de aquí es por hacer las misiones Por decirlo así, las de texto Te van a dar estas partes de aquí Y luego en el recinto ferial este En decoración del recinto abajo a la derecha Tenemos esto de aquí, vale Se desbloquea al completar La obtención de componentes, tal, tal, tal Entonces aquí cuando completas cada fase de estas Vale, del menucito este que veis aquí abajo Lo que va a pasar es que habláis con el tío este En este caso el primer día Simplemente le dais al hueco ese ahí abajo Cuando terminéis dos o las tres fases que hay hoy disponibles Y cuando estén las de los siguientes días Venís a hablar con el tío Y te dará otra opción adicional a la de tocar la guitarra Entonces completarás esa parte Y te dará las recompensas que vienen aquí, vale Te dará esta recompensa, vale Te dan más tickets Para mejorar cosas y demás, vale Aquí no te dan las protogemas, pero bueno Ahora, ¿qué se hacen con los tickets? Ahí nos tenemos que ir al menú del evento Y tenemos los obsequios de fervor Y la composición musical Nos vamos a obsequios de fervor Y es donde con los tickets, vale Cuando lleguemos, por ejemplo, a 800 tickets Nos darán a Gorouz Y llegamos a 400 tickets Protogemas, 600, 800, 1200 Que es la primera recompensa, vale Y además con la primera recompensa Obtienes el nuevo instrumento, vale Que es otro instrumento más Para que toques tú tranquilamente Y en composición musical Aquí podéis ver lo que crea la gente Que está bastante bien Para poder tocarlas O sea, tú por ejemplo Te puedes venir a cualquiera de estas canciones Y tocarlas, vale Canciones recomendadas Si quieres crear una canción Lo que está muy chulo Es que te vienen también canciones antiguas Y no solo las del nuevo evento Entonces está bastante bien Tú puedes subir como una canción Por decirlo así Veis, vais actualizando Y son canciones que va haciendo la gente Con los likes que tiene Cuantas notas son y todo Y por la persona que está creada Está bastante, bastante, bastante bien Me gusta muchísimo Y luego creo que ya está Todo lo del evento Un segundo que lo revise Para por si os tengo que decir Alguna noticia más Tenemos el Tut de Rock Que son las misiones Sí, ese sería el evento Y una vez que vamos haciendo Las fases de sal abajo Y hablamos con este hombre Las fases que os he dicho Que es cuando conseguís X cantidad de puntos Aquí abajo la decoración Habláis con este hombre Y cada vez se va a ir decorando El escenario más y más Así que está bastante chulo Seguramente el último día Cuando esté el escenario terminado Habrá la típica cinemática Con actuación Porque es un evento principal Dicho esto Espero que os haya quedado claro Todo el evento Que le deis un likazo al vídeo Nos vemos en la próxima Y yojo, yojo La botella Terra Típica cinemática Típica cinemática Típica cinemática